hoy les traigo unas pechugas de pollo en salsa de champiñones espero les guste vamos a necesitar dos pechugas de pollo yo las corte así en rajitas pero si ustedes gustan pueden cortar las más grandes o más pequeñas un cubito de sazonador de pollo media cebolla y un diente de ajo un frasquito de champiñones yo los encontré así en lata pero si ustedes gustan usar los frescos sería mejor una bolsita de sopa de champiñones una taza de agua tibia un trocito de mantequilla y sal y pimienta al gusto también aquí ya tengo la cebolla y el ajo picados y también los champiñones los piqué en rajitas aquí ya voy a sazonar el pollo ya le puse pimienta negra y sal aquí ya tengo mi cacerola ya caliente agregue un poquito de aceite y la mantequilla ya que la mantequilla se derritió vamos a agregar los pedacitos de pollo que se vayan dorando y así vamos a ir dorando todo nuestro pollo ya que nuestro pollo está doradito lo vamos a ir sacando no queremos que se dure completamente solo que se cueza aquí ya saque mi pollo que dore en esa misma grasita vamos a agregar la cebolla y el ajo ya que nuestra cebolla y nuestro ajo está un poco cocinado vamos a agregar los champiñones vamos a esperar a que se cocinen un poquito mientras que nuestros champiñones están cocinándose con la cebolla y el ajo voy a mezclar mi bolsita de sopa de champiñones como pueden ver en la sopa también trae unos pequeños champiñones en trocitos ahora vamos a mezclarla para que se disuelva muy bien recuerden que el agua debe de estar tibia ya tengo mi mezcla lista la vamos a agregar junto con la cebolla y los champiñones también aquí voy a agregar el consomé de pollo vamos a esperar que hierva bien un minuto o dos minutos sirviendo y después vamos a agregar nuestras pechugas de pollo bueno aquí ya voy a agregar las pechugas de pollo vamos a agregar las pechugas de pollo y después vamos a agregar las pechugas de pollo en salsa de champiñones, espero lo hagan, espero les guste, yo lo estoy acompañando aquí con un arrocito rojo, con un poquito de zanahorias, pero ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten, muchas gracias por ver el video y nos vemos para la próxima.